Buenos días, ¿tu nombre? Valentina Cabrera de Testimonios Muy bien, bueno, contanos ¿Cuál es el motivo por el cual estamos hoy acá? Bueno, hoy estamos acá por la detención injusta de nuestro compañero Cristian Díaz compañero militante de la causa palestina que siempre ha estado en todas las luchas, en todas las marchas en todos los encuentros levantando su voz y apoyando la autodeterminación del pueblo palestino y su resistencia hoy estamos acá ante esta injusticia en la primera audiencia pidiendo la libertad la liberación de nuestro compañero Cristian Díaz que sin duda si alguno o alguna de nosotras estuviese allá dentro de un día como hoy estoy completamente segura que Cristian estaría aquí afuera haciendo lo propio lo que estamos haciendo nosotros y siendo presente porque Cristian somos todos esto obviamente es una detención política y bueno el mensaje es claro y directo hacia que de alguna manera alzamos la voz y estamos sumados a la causa del pueblo palestino Música ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos acá reclamando la libertad de un compañero que solamente por publicar exigencias a la libertad de expresión por la causa palestina haya sido en este caso condenado a un juicio, a una posible prisión y estamos repudiando justamente porque atrás de eso viene una interpelación a todos los militantes y activistas que denuncian. Y que denunciamos lo que está sucediendo en Palestina. Muy bien. Bueno, dale, como última pregunta, ¿qué reflexión podrías darnos acerca de la persecución que se le está haciendo, o sea, la persecución por lo que es, por el tema ideológico? Esto es algo articulado, desde, claro ejemplo, el Estado de Jujuy, de Morales, de la mano Morales, están armando, armando con la veña de los jueces, de los jueces de Jujuy, este artilugio de poder encarcelar a cualquiera que piense distinto y salga a protestar o a exigir una necesidad para el pueblo en el caso de Jujuy y en este caso una reivindicación para la libertad de los pueblos. En este caso lo nuestro, como Comisión Superpalestina, es reivindicar al pueblo palestino. Bueno, dale, Rubén, dale. Muchísimas gracias. Un saludo a todos y frota liberación para el compañero Cristian Díaz. Hola, buenos días. ¿Tu nombre? ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Mariano. ¿De qué organización sos? Yo pertenezco al Frente Barrial CTA. Muy bien, Mariano. Bueno, contanos, ¿vos no conocías a Cristian? Sí, sí, a Cristian lo conocía. A través de la lucha. Ah, a través de la lucha. Bueno, contanos entonces cuál es el motivo por el cual hoy estamos acá. Bueno, estamos acá primero para repudiar lo que hicieron con el compañero, de forma grave, es arbitraria, porque solamente puso unos comentarios en el sitio de la embajada de Israel y sabemos el poder que tiene Sionismo, que lo ha hecho a otros compañeros en otros años, pasó con Martino, pasó con otros, que le hicieron causas terribles. Entonces, compañero Cristian, que es un luchador, como somos todos por la causa de Palestina, y estamos para que quede libre de esta causa que le hicieron. Bueno, y como última pregunta, ¿qué posición tendríamos que tomar nosotros como militantes ante esta situación que la política actual está haciendo en contra de la militante? Y bueno, seguir en las calles luchando para que no suceda más todavía con ningún compañero, porque la protesta es un derecho que tenemos, y seguir por el tema de Palestina, que sea libre, que se dejen de torturar, matar, perseguir. Sabemos que el Estado de Israel, no el pueblo, el Estado del Sionismo, tiene esa metodología, y seguiremos en la calle luchando por los derechos del pueblo palestino y por los compañeros también. Libertad para Cristian. Bueno, dale, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Tu nombre? Buenos días, mi nombre es Gisela Cardoso, yo soy Secretaria General Adjunta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y vinimos hoy a acompañar la audiencia que se acaba de llevar adelante como observadores de derechos humanos. Bueno, contanos, ¿vos particularmente lo conocías a Cristian? No, personalmente no lo conocemos a Cristian, conocemos, digamos, de su compromiso con la causa palestina, pero en una forma indirecta, y lo que nos preocupó sobremanera es esta situación de una prisión preventiva que no tiene, realmente no tiene ningún sustento que se mantenga. Bueno, al no tener un sustento, y al ser una situación un poco apremiante, seguramente debe ser para ese muchacho, si nos podrías dar una reflexión, así para ir cerrando la nota, acerca de lo que es, bueno, la lucha que se están haciendo a través, o sea, desde la militancia en contra de este sistema, ¿no? Sin duda hay una voluntad de politizar esta causa, una causa que normalmente, la verdad, la escarcelación hubiese sido inmediata, hay una voluntad de politizar esta causa, y yo creo que la movilización de las personas es fundamental para hacer presión, para que efectivamente el tribunal resuelva lo que tiene que resolver, que se cae maduro, la verdad que los abogados que ejercen su defensa lo dijeron muy claramente, con muchísimos elementos, hablando de la situación procesal en particular, pero también todo el daño que le genera a Cristian estar en este momento en prisión preventiva. Bueno, dale, muchísimas gracias, que tengas un buen día. No, gracias a ustedes, hasta luego.